Música Haciendo las tradiciones de todos santos Disfrutando a lo mejor de la música tradicional y nuestras culturas ancestrales Música 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 Por vos, señor Caraguas, ay, palomita, señora Camuna, por vos. Todos santos chamón, ay, palomita, guarmita, machamón, yo, por vos. Todos santos chamón, ay, palomita, guarmita, machamón, yo, por vos. Todos santos chamón, ay, palomita, guarmita, 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 guarmita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!